Como les dije, en todo modelo de examen de economía, como hemos visto en estas siete ayudantías que hemos pasado conmigo, siempre le va a dar una introducción y le va a dar lo demás. Así que empecemos de acá. Yo voy a poner acá entonces resolución y vamos a empezar a resolverlo, ¿no? Y bueno, pasemos. ¿Qué es lo que debo hacer en todo modelo de examen? Yo debo leer el enunciado y sacar los datos de la oferta y de la demanda. Así que de esta parte voy a comenzar a leer qué es lo que me dice acá. La alcaldía de la ciudad de Porongo ha realizado una fiesta por San Juan, en la plaza principal, para compartir unos ricos choripanes estilo tradicional. Entonces, hasta acá, toda esta parte acá no me sirve, no me da ningún dato importante, ¿no? Voy a continuar con el enunciado. ¿Qué es lo que me dicen? Por tal motivo, la alcaldía se ha contactado con sus principales distribuidores, obteniendo la siguiente información. Esto acá es la tabla de rangos. Lo hemos visto en la tercera ayudantía, ¿no? Hasta acá es oferta. Toda esa parte acá es una introducción que en teoría no me sirve porque no me dan ni un dato, ¿no? En sí va a empezar en la parte acá. Toda esa parte acá seguramente va a ser la demanda. Así que todo esto lo voy a copiar acá abajo y vamos a empezar a deducirlo, ¿no? Y bueno, empecemos a ver qué más se solicitan. Ya. ¿Qué es lo que hago acá? A ver. ¿Está Pedro? Acá está con la lista de participación. Pedro apareció. Ya, si Pedro no está, vamos a cambiar para el próximo otro secretario que esté participando. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hago acá? Yo voy a sacar los datos de la demanda. Y acá voy a poner el precio 1. Como hemos visto, a ver, ponlo acá. Este es el precio 1. Y voy a copiar lo mismo. Precio 1, precio 2, cantidad 1 y cantidad 2, ¿no? Así que acá sería el precio 2. Acá sería la cantidad 1. Y acá sería la cantidad 2, ¿no? X2. Ahora voy a empezar a leer y sacar todos estos datos. ¿Qué es lo que me dice acá primero? Se tiene una población aproximada a 2.000 personas, ¿no? Así que esto acá es muy importante. Me dice que la población de este pueblito de San es aproximado a 1.200 personas. Es un dato muy importante. Ahora voy a continuar. ¿Qué dice acá? Se espera invitar a un choripán por persona, ¿no? Los que han venido a la ayuntad número 6 sabrán que hemos resolvido el modelo más complicado donde decía que un catequista comía dos salteñas y el de primera comunión comía una salteña y así mucha huevada, ¿no? Esto es lo mismo, solo que esto es más fácil, ¿no? Acá me dicen que una persona va a comer un choripán. Así que pongo acá que un choripán es igual a una persona, ¿no? Y ahora continuemos. ¿Qué es lo que me dice acá? Me dice que cada choripán contiene 500 gramos de chancho. Así que pongámoslo acá de color. Este acá me gusta. Así que yo digo acá que un choripán, choripán, ¿a qué es igual? Es igual a 500 gramos de chancho, ¿no? De chancho. Ahora voy a continuar con el enunciado y acá seguramente me va a dar la cantidad, 1 cantidad. Me dicen que la alcaldía estima que el 32% de las personas asistan, ¿no? Así que esto acá es muy importante para mí. Lo voy a poner de color plomar. Entonces, ¿qué es lo que me dice acá? Que va a asistir el 32% de cuánto de la población y cuánto es la población? Es aproximadamente 1.200 personas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hago acá? Voy a multiplicar por cuánto? Por 0.32. ¿Por qué 0.32? Porque me dice acá el 32%. Así que lo ponemos acá. Y si por favor pueden hacerse el cálculo. 3184. Muy bien, 384. Si estaría Pedro, tendría punto de participación. Pero como no está el secretario, no hay participación hasta que aparezcan. Ahora, esto es igual a personas, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar con el enunciado que dice acá. Que están dispuestos a pagar cuánto? 18 bolivianos por cada kilo, ¿no? Este es otro dato muy importante. Así que lo voy a poner de acá. Me dice que el precio uno va a ser 18 bolivianos. Y voy a poner acá la unidad. ¿Qué es igual esto? Es igual a kilogramos. Perdón, a bolivianos sobre kilogramos, ¿no? Me dice que va a ser igual a bolivianos sobre kilogramos de chancho. Ahora, pasemos al siguiente. Pero si asiste un 25% más de lo estimado. Y esto lo van a poner de qué color, a ver. Color. Me la callamos. Ahora, ¿qué es lo que hago acá? ¿Qué es lo que debo hacer? Bueno, primeramente yo dije que va a asistir 384 personas. Y este enunciado, ¿qué me dice? Pero si asiste un 25% más de lo estimado, ¿cómo haría esto? ¿Alguien que quiera participar? Bueno, entonces lo que hago acá es lo siguiente. Como me dice un 25%, voy a sumar más el 25%. Multiplicado por la cantidad de la población. ¿Cuánto era? 384. Este 25%, por si acaso, lo voy a poner de color rojo. A mí. 480, Sal. ¿Alganta más a esto para Julio? 480, ¿no? 480 personas. Personas. Muy bien. Ahora pasemos al precio. ¿Qué me dicen el precio? El precio disminuirá un 15%. Y esto voy a poner por último, ¿qué color no puse? A ver. Pongamos color rojo. A ver. Para nadie. Ahora, en el precio va a disminuir un 15%. ¿Cómo lo hago esto? Pongo que 18 es el precio 1. Me dice que si la cantidad va a aumentar un 25% más de lo esperado, el precio va a reducir un 15%. Y esto lo hemos visto conmigo en la ayudantía 2, cuando hemos visto cómo se debe interpretar, ¿no? ¿Cómo lo interpreto esto? ¿Será que debo restar o debo multiplicar el porcentaje? Restar. Restar. ¿Por qué? Porque me dice que va a reducir un 15%. Entonces, lo que hago es, multiplico por 0.15. Y esto lo pongo en color rojo. ¿Y cuánto es el precio? El precio es de 18, ¿no? ¿Y eso cuánto le sale? ¿Lo pueden calcular? 15.3 me sale. 15.3. ¿Cuál es la unidad boliviano sobre kilogramo? Y acá comienza lo divertido, ¿no? Ya tengo acá lo de choripán y tengo acá el choripán. La pregunta es, acá tengo en personas y acá tengo boliviano sobre kilogramo. Acá el enunciado me dice que una persona va a comer ¿cuánto? Va a comer un choripán. Así que esto lo pongo acá en color rojo. Y esto acá sería igual. Esto es igual a 384 choripán, ¿no? Y esto acá sería igual. Esto es igual a 480 choripán de vuelta. Hasta acá no creo que haya ninguna duda, ¿no? Ahora pasemos acá con el precio. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Será que debo llevar ese choripán, debo llevarlo a kilogramos? ¿O debo convertir en kilogramos a choripán, no? Como no sé qué hacer, voy a recurrir a la tabla de oferta. La pregunta es, acá en la tabla de rango, ¿qué es lo que tengo? Tengo la cantidad de chancho y los precios que me van a vender va a ser en boliviano sobre choripán, no? Y acá tengo boliviano sobre choripán y boliviano sobre choripán. ¿Qué es lo que hago? Lo siguiente. Como me dice acá que me van a vender a mí en boliviano sobre choripán. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Yo debo convertir este boliviano sobre kilogramos. ¿A qué debo convertir? Boliviano choripán. Debo convertir a boliviano sobre choripán, no? Acá en la condición, ¿qué nos dijo? Nos dijo que un choripán es igual a 500 gramos de chancho, no? Así que esto pongámoslo por nada más en color verde porque es algo muy importante para el ejercicio, no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a convertir este gramos de chancho, lo voy a llevar a kilogramos de chancho, no? Y voy a ocupar un factor de conversión. ¿Cómo hago eso? Lo siguiente. Yo digo que un kilogramo, ¿cuántos gramos tienen? Hola, mil, mil gramos, no? Mil gramos de chancho, no? Ahora lo que hago es lo siguiente, voy a multiplicar, bueno, voy a dividir 500 sobre mil, y eso ¿cuánto me sale? 500 sobre mil es 0.5, no? Se va a ir 3, 0, 3. Eso es kilogramos de chancho. Hasta acá todo claro, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda? Duda, pregunta, inquietud. ¿Me puede decir algo? No, todo claro. Bueno, ya. ¿Qué es lo que ahora? Yo voy a convertir este precio de boliviano sobre kilogramos a boliviano sobre choripán. ¿Cómo hago eso? Ocupando un factor de conversión. Así que acá vamos a ocupar el factor. Una relación, digamos. Vamos a relacionar. Y vamos a poner que un choripán, ¿cuántos kilogramos necesito para un choripán? Me dice acá que un choripán, ¿cuánto necesito? 0,5 kilogramos. Entonces acá pongo 0.5 kilogramos. Y de acá se va a ir kilogramos con kilogramos. ¿Y qué me queda? Me queda boliviano sobre choripán. Ahora, si pueden hacer, por favor, ese cálculo. Me dicen, ¿cuánto de sal ahí? 9. 9. ¿Cuál sería la unidad? Boliviano, perdón. Boliviano sobre, ¿sobre qué? Sobre choripán. Ahora, esto acá voy a aplicar lo mismo acá. Voy a ocupar este factor de conversión. Yo digo que un choripán es igual a 0,5 kilogramos de chancho. Acá lo voy a multiplicar. Entonces acá se va a ir kilogramos con kilogramos. ¿Y qué es lo que me va a quedar? Kilogramos se va a ir con los kilogramos. Y eso me queda en, me va a quedar en choripán. Boliviano. Y si lo pueden calcular, por favor, ¿cuánto le sale eso? 15. 7.65. 7.65. Ajá. Ahí está perfecto, préstaselo a mí. ¿Alguien puede confirmar ese olor? Sí. Correcto. ¿Sale eso? Perfecto. Si sale eso, estamos muy bien. Así que si hay un error de cálculo, ya saben que hemos hecho mal porque están calculando mal. Entonces, hasta acá lo que hicimos fue netamente matemático, ¿no? Y ya tengo los datos de la demanda. ¿Qué es lo que hago? Reemplazar en la ecuación de la recta. Así que, para no poner la ecuación, voy a buscar un ejercicio que tenga hecho la ecuación. A ver, yo tengo todo en economía. Semestre 1, 2021. ¿Qué ayudantía dice esto? Una ayudantía 2D. Así que busquemos de esta ayudantía la ecuación de la recta. Esto lo hemos visto con ustedes en la ayudantía 2D. Voy a copiar y lo voy a poner en la parte de San Juan. Ahora, ¿cuál es la ecuación de la recta? Es la siguiente. Cuando es para demanda, ¿qué es lo que cambia? Va a cambiar esta parte acá. Voy a poner en vez de oferta, de demanda. Y ahora esto voy a copiar acá y vamos a empezar a sacar los cálculos. Reemplazamos los datos, que es netamente matemático y demás. Ya es dos patadas. A ver, ¿cuánto es el precio 2? 7.65. Menos el precio 1. 9. Abajo, la cantidad 2, menos la cantidad 1. ¿Cuánto es la cantidad 1? 480. Menos la cantidad 1. 384. Y ahora vamos con la cantidad 1. ¿Cuánto es la cantidad 1 acá? 384. Sumado, más el precio 1. Y ¿cuánto es el precio 1? Es de 9. Ahora, ¿saben cómo hacerlo de manera directa o no? Sí. Ya, cálcúlenme, por favor, de manera directa la ecuación de la demanda. Ya, a ver, Pedro está acá o no, para el punto de participación. Sale menos 9 sobre 140. Ya, acá sería entonces, amigo. Menos 9 sobre 200. Pero va sobre la fracción, el negativo. Ya, está acá, porque menos 9 sobre 240, ¿no? 640. Ah, perdón, sí. 640. Ahora, ¿más cuánto? Más 27 sobre 5. Ya, 27 sobre 5. ¿Alguien puede confirmar ese valor? Esta es la ecuación de la recta. ¿Saben cómo se hace de manera directa o no? Las 12 personas que se encuentran acá. Estuvieron presentes en la vivantía ayer. ¿Cómo se hace directo sin hacer lo demás cálculo? Bueno, supongo que sí. Disculpa. Sí, 72 quinto me salió. 72 quinto. ¿Alguien salió 72 quinto o 27 sobre 2? Igual a mí, 72 quinto. 72 quinto. Entonces. Sí, salió así. Ya, esta es la ecuación de la demanda. Si ustedes en su examen se equivocan acá, le pusieron 27 sobre 5, les aseguro que van a tener su primer cero porque si sale mal la demanda, el punto de equilibrio va a estar mal, el impuesto va a estar mal, el subsidio va a estar mal, la elasticidad igual va a estar mal. Y van a tener un cero. ¿Por qué? Porque se equivocó en un error. Así que en un examen no cometan ese error. Háganlo lento los cálculos porque ese error le puede costar la materia. Así que se recomienda hacerlo muy lento esto. Hasta acá. ¿Tienen alguna duda? En la suma me faltó sumar el más 9. Ya. Está bien. Ya. Sus dudas que tengan, por favor, ahorita, para que pasemos a la oferta. Dudas, preguntas acerca de esto. ¿Se ha entendido todo claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Todo claro. Ya. Solo el compañero Eduardo tiene todo claro. ¿Qué pasó con las otras 12 personas? Está todo claro. Bueno, si está todo claro en la parte de acá, pasemos a la oferta. Como les dije, si hay alguna duda, me paran, por favor. Me dicen no entender esa parte para hacerlo de vuelta. Porque si estamos yendo mal en la oferta y en la demanda, lo demás va a estar mal igual. Así que, por favor, eso hagámoslo bien. Así que acá vamos a hacer lo siguiente. Ya tengo la ecuación de la demanda. Ahora voy a calcular la ecuación de la oferta. Un momento, por favor. ¿Tengo que... Ahora sí, a ver. Perdón por la demora. Ahora, ¿qué es lo que hago? Lo siguiente. Voy a copiar esta tabla de rangos y la voy a pegar en la parte de acá. ¿Qué es lo que debo hacer? Yo debo sacar la oferta 1, la oferta 2 y la oferta 3. Pero, 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 debo antes reacomodar mi tabla. ¿Por qué? Porque a mí me van a vender, ¿en qué? En boliviano sobre choripán. Y los rangos de la cantidad, ¿en qué los tengo acá? Yo los tengo en kilogramos de chancho, ¿no? ¿Qué es lo que debo hacer? Debo llevar estos kilogramos de chancho, ¿a qué? Debo llevarlo a choripanes. ¿Cómo voy a hacer eso? Con esta conversión acá, ¿en qué? Así que empecemos a reacomodar la oferta. Yo tengo 85... Déjame darle más. Está muy pelé el tamaño. 85 kilogramos de chancho, ¿no? Acá, ¿en qué? Ahora, ¿cómo lo llevo a estos choripanes? ¿Bajo qué factor? Asumiendo que lo tengo acá, que sé que un choripán, ¿a cuántos kilogramos de chancho es? Un choripán es igual a 0,5. Así que lo que hago es lo siguiente. Acá pongo el factor. Voy a copiar esto. Y lo voy a pegar. Digo acá que abajo que... que 0,5 kilogramos de chancho, ¿a qué es igual? Es igual a... Un choripán. Un choripán, ¿no? Choripán. Ahora, por favor, si lo pueden calcular, ¿cuánto le sale? ¿Cuánto? 170. 170. Sí. Perdón, 160 choripanas. ¿Alguien puede confirmar? Muy bien. Ahora, ¿el examen no es de 280? Sí, en el 140 queda en 280. Ah, ya, perdón. Entonces, acá, como les dije, estamos reacomodando, pongamos acá, reacomodando la oferta, ¿no? Porque esta oferta la tengo acá en kilogramos de chancho y yo quiero en choripanes, ¿no? Así que esto a mí no me sirve, ¿no? Debo reacomodarnos. Reacomodándonos. Ahora, acá va a existir una nueva oferta. Ustedes, en su examen, no van a hacer todos los cálculos, no van a poner acá 140, 141, porque es una pérdida de tiempo. Con que ustedes hagan un cálculo y van a hacer ustedes los siguientes en su examen. En su examen van a rayar acá este 85 y van a poner acá arribita el 85, ¿cuánto? 170, ¿no? Y van a hacer lo mismo, ¿no? Acá en 140 lo van a rayar y ya saben que se debe dividir, 140 lo van a dividir sobre 0,5 y eso le va a salir ¿cuánto? 280, ¿no? Así que esto lo vamos a copiar en la parte de acá ya. En otras palabras, la oferta que yo voy a ocupar, a ver, acá sería 170 y acá ya no es kilogramos, ya no es kilogramos de chancho, que sería igual a choripanes, ¿no? Ahora acá son 2,80. Acá abajo, ¿cuánto es? 2,82. 2,82. Y si se dan cuenta, acá miren, dense cuenta, de 140, si lo multiplico por 2, ¿cuánto es? 2,80. 141 multiplicado por 2 es 2,82. Así que es más fácil en vez de dividir voy a multiplicar 200 por 2, ¿cuánto es? 400, ¿no? Y así es más fácil. 201 por 2, ¿cuánto es? 400. 400. Y es la relación que están ocupando y acá 260 por 2. 520. 520. ¿Hasta acá se entendió cómo reacomodar la oferta? ¿Alguna duda que tengan? Duda, pregunta, es el momento de hacerla. ¿Está todo claro? Sí, claro. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a sacar la ecuación de la oferta y la ecuación de la oferta 1, oferta 2 y oferta 3. ¿Cómo hago eso? A ver, ¿cómo hago eso? La siguiente, voy a copiar este formato para no hacer de vuelta. Me voy a aflojar a la copia tal como está. Y acá voy a poner esto, lo voy a borrar, todo no me sirve. Eso tampoco me sirve. Esto peor. Y esto tampoco. Así que, ¿qué es lo que debo hacer? Debo hacer lo siguiente. Voy a acercarlo más. Ya está muy cerca. Ahora, en la tabla de rangos si veo mi demanda, mi cantidad 1 de cuánto es, es 384, ¿no? ¿En qué rango se encuentra 384? ¿Será que se encuentra en el primer rango, en el segundo o en el tercero? Segundo. En el segundo. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Yo debo tomar siempre el mayor con el concepto que es preferible que me sobre a que me falte. Entonces, mi cantidad 1, ¿cuánto va a ser? De 400, ¿no? Pasemos a la cantidad 2 en la demanda. ¿Cuánto es la cantidad 2? 480, ¿no? ¿En qué rango se encuentra 480? ¿El primero o el tercero? Tercero. El tercero. Entonces, ¿cuál voy a tomar? ¿El 402 o el 520? 520. Yo voy a tomar el rango de 520. Entonces, el primer rango a mí no me sirve. Así que, ¿qué es lo que hago? Voy a eliminarlo, voy a tachar, ¿no? Lo voy a poner acá rayado, voy a poner que sea el color verde, porque no lo voy a ocupar, solo voy a ocupar el segundo y el tercer rango. Entonces, ¿cuánto sería mi cantidad 2? 520, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hago? Hago, como les dije, en su cuerno, van a interceptar, ¿no? De 400, ¿qué es lo que aparece acá? Es 9,5. Esto va a hacer lo mismo acá. Y bueno, tienen acá, ahora esto lo hacen acá. Y así van a rayar todo. Y ahora esto acá, a ver. Así van a comenzar a hacer todos sus... Y por último, esto va a ir, a ver, esto va a ir por acá, ya. Ahora, para la oferta 1, acá pongo los datos de la oferta 1. La oferta 1, ¿de qué es? Es de mi chancho, ¿no? Pongo acá, oferta 1, mi chancho. ¿Y cuánto hace mi precio 1? Si la cantidad 1 es 400, el precio 1, ¿cuánto va a ser? De 9.5. El precio 1 va a ser de 9.5. Ahora voy a pasar con la cantidad 2, es de 520. ¿Cuánto hace mi precio 2? El precio va a ser de 12. Así que pongo acá 12. Y así obtuve los datos de la oferta 1. Voy a hacer lo mismo con la oferta 2, con la oferta 3. Esto lo voy a copiar y lo voy a poner. Pongo acá datos de oferta 2 y la oferta 2, ¿cómo se llama? El buen gusto. Así que acá voy a cambiar y voy a poner el buen gusto, ¿no? El buen gusto y como les dije, la cantidad no va a cambiar, la cantidad es constante en el rango. ¿Qué es lo que va a cambiar? Solo va a cambiar los precios. ¿Cuánto sería el precio 1? Si alguien puede decirme. El precio 1 va a ser igual a 10. Y el precio 2 a 13,5. 13,5. Ahora pasemos a la oferta 3. Y esto es mecánico, no es tanta lógica, ¿no? Una es que al agarren el hilo van a ver que todo es mecánico. Acá ponen la oferta 3. La oferta 3 se llama Mi Rancho. Mi Chancho, mi rancho, mi rancho. Ahora, como les dije, va a cambiar netamente solo el precio. ¿Cuánto es el precio 1? Para un precio de 400 va a ser igual el precio 1 va a ser 9. El precio 2 para una cantidad de 520 va a ser de 11, ¿no? Así que va a ser 11. Por si acaso no se acostumbren, hay casos que la oferta, que la cantidad 1 va a estar acá abajo y la cantidad 2 va a estar acá arriba, ¿no? No siempre va a ser acá porque esto acá va a ser 1 y este 2, ¿no? Estamos guiándonos con la cantidad de la demanda, ¿no? Eso tómenlo muy en cuenta. No siempre va a ser así 1 y 2 va a haber otra forma, pero sí, es como la demanda. Y hasta acá ¿tiene alguna duda cómo sacamos los datos de la oferta? ¿Dudas que tengan? Se supone que ya estamos en la recta final, ¿no? Ya está cerca supuestamente su examen. No se sabe cuándo va a ser, pero por teoría conmigo ya hemos avanzado 7 ayudantías, ya hemos visto todo y estamos empezando ya a repasar. Su examen puede ser en cualquier momento y yo creo que ya deben estar preparados, ¿no? Después de tanta ayudantía conmigo, con Lucas y con Ross, imagino que ya están preparados. Ahora, ¿qué es lo que debo hacer yo? Voy a sacar acá la ecuación de la oferta. ¿Cómo saco la ecuación de la oferta? Voy a hacer, voy a ocupar esta misma fórmula. Así que esto lo voy a copiar y vamos a cambiar acá los datos. En vez de la demanda, ¿qué es lo que pongo acá? Pongo oferta, S de oferta y acá pongo S y acá pongo S. Ahora, acá voy a poner, por si acaso, voy a poner S1, ¿no? Porque es la oferta 1. Un poco más bajo, a ver. Ya. S1, ¿por qué? Porque es la oferta 1. Y acá voy a poner lo mismo, S1 y S1 de oferta 1. Ahora, acá cambio el precio. ¿Cuánto es el precio 2? El precio es igual a 12. Menos el precio 1. ¿Cuánto es el precio 1? 9,5. La cantidad 2, ¿cuánto es la cantidad 2? 520. Menos la cantidad 1, 400. Acá, menos la cantidad 1, ¿cuánto es? 400. Más el precio 1. ¿Cuánto es el precio 1? 9,5. Y ahora, por favor, si me pueden decir cuál es la ecuación de la oferta. 1X sobre 48. Ya. Un momento, adelantar la ecuación. Más 7, sexto. 1X sobre 48, ¿no? Más 7 sobre 6. Ya. Su nombre, por favor, del que dijo 1X más 48 para anotarlo con participación. Eduardo, no hay Pedro, yo le trabajo, entonces. Eduardo, Eduardo. Ahora, el otro compañero que participó. Danilo Solís. Harold. Ya, Danilo Solís. Ya, Harold, más. Tiene participación hoy día. Pregunto, ¿está Pedro o no acá? ¿Está mi secretario? No está, debe estar ocupado, seguro. Ya vamos a buscar cambiar de secretario. Ahora, ¿cuánto era acá? 47 sobre 2, ¿no? 7 sobre 6. Sobre 2. ¿Está bien eso? 7, 7 sexto. 7 sexto. Ya. ¿Está bien? ¿Pueden confirmar lo demás? ¿Está bien esta ecuación de la oferta 1? Supongo que sí, ¿no? Pero, si estaría mal, vamos a ser más lejos. Así sale. Perfecto. Como le decía, esto ya es netamente mecánico. A esas alturas ya no combina hacer acá el paso 2, paso 3, porque es una pérdida de tiempo, ¿no? Ya tenemos que practicar ahora velocidad, ya no practicar este paso por paso. Ya hemos llegado a la etapa que necesitamos velocidad, no velocidad y rapidez, más que todavía. A ver, acá voy a cambiar con la oferta 2. Pongo S2 y acá pongo 2. El precio va a valer acá cuando el precio es 13,5 menos el precio menos el precio 1 que es 10. La cantidad 1 se mantiene porque es constante, solo cambia acá en el precio 1. El precio 1, ¿cuánto va a ser? Va a ser a 10. Y ahora, por favor, si esto lo metan a su calcular y me dicen, ¿cuánto le sale? ¿Cuál es la ecuación de la oferta 2? 7 sobre 240. 7 sobre 200. Ya. Menos 5 tercios. Menos 5 tercios. ¿Alguien puede confirmar eso? Sí, está bien. Perfecto. ¿Tu nombre, por favor, la persona que dijo para la participación? Danilo Salim. Danilo Salim. Perfecto. Danilo quiere ganar mucha participación. Ya tengo la ecuación de la oferta 2. Ahora, pasamos a calcular la ecuación de la oferta 3. Como dije, es casi lo mismo. Solo va a cambiar en la parte de acá. Y eso, pongámoslo abajo para que se vea mejor. A estas alturas ya no conviene hacerlo lento porque ya... Supongamos que su examen le dé tres ofertas y calcular tres veces el punto de equilibrio es muy largo. No tienen que practicar velocidad y no tienen que equivocarse. ¿Cuánto es el precio? Es 11 menos el precio 1 que es 9. La cantidad es constante en el rango. Acá voy a cambiar nomás. ¿Qué cambia? El precio 1 es 9. Y ahora, díctenme la nueva ecuación de la oferta. 1x sobre 60. 1x sobre 60. ¿Y cuánto sale acá? Más 7 tercios. 7 tercios. Positivo, ¿no? ¿Pueden confirmar, por favor, este resultado? ¿Está bien esta ecuación de la oferta? Está bien. Perfecto. Entonces ya tengo acá la oferta 1. A mí me salen. ¿Qué te sale? Disculpa. Negativo. Menos 7. A ver, sale negativo. O que es positivos. Menos 7. Positivos. 11 sobre 9. Acá salió eso. Esto lo ha multiplicado por menos 400 y lo ha sumado más 9. Sale negativo o sale positivo. Es bueno. Según Carla, que le creo más porque tuvo buena nota en el examen, según ella sale positivo. Así que, ¿es positivo o es negativo? O sea, me está bien. ¿Está bien? Ya. Ahora, en la parte de acá, ¿está bien el negativo o era positivo? Negativo igual me salió a mí. ¿En acá? Sí. ¿Y acá era positivo o igual negativo? Positivo. Positivo. Ya. El que le salió negativo era este, no sé si lo llamamos cálculo paso por paso porque vamos a perder tiempo, ¿no? Pero revíselo de vuelta a su cálculo. A ver, por favor, lo revisa y ya me dice en qué se equivocó porque no puede ser que sea. ¿Puedo calcular? Está bien ahí. Déjame lo ahí. Lo va a revisar, por favor. Ahora, ¿qué es lo que hago? Yo voy a calcular el punto de equilibrio, ¿no? Así que pongo acá ya calculando, calculando el punto de equilibrio. Pero este es el punto de equilibrio 1, ¿no? y esto voy a ocupar la ecuación de la demanda con la ecuación de la oferta, ¿no? Esto voy a poner acá en demanda y acá como es el punto de equilibrio 1 voy a ocupar la ecuación de la oferta 1, ¿no? A ver, no se le apena. Y por esta ocasión vamos a calcularlo paso por paso, ¿no? Ya para el siguiente, no, ya. ¿Qué es lo que hago acá? Voy a ocupar el método de igualación. ¿Y qué es lo que voy a igualar? Voy a igualar la demanda con la oferta. Pongo acá oferta 1 y lo voy a igualar con la ecuación de la demanda. Bueno, sí. Y esto lo pongamos de color rojo. Ahora, los que quieran participar más así, hagan este punto de equilibrio y lo envían al grupo de Aymentía, ¿no? Y así vamos a sacar más participación. Y para los que todavía no nos acuerdan cómo se hace, lo vamos a hacer acá de cero. Ahora, ¿cuál es la ecuación de la oferta? La oferta 1 es la siguiente. Es lo que está acá. Esto lo voy a pegar acá. Y lo voy a igualar con la ecuación de la demanda. La ecuación de la demanda es la que se encuentra acá. Así que esto lo ponemos acá. Y ahora, ¿qué es lo que hago acá? Voy a despejar la X. X y acá voy a despejar X. Bueno, pongo despejando X y lo que pasa es copio eso acá, se mantiene. Ahora, este 9 sobre 640 está con signo negativo. ¿Cómo pasaría ese lado acá? Con signo positivo, ¿no? Así que eso cambiamos. Esto va a ir acá con signo positivo. Y ahora, ¿este es igual a qué? Esto es igual a 72 sobre 5. Y como les dije, este 7 sobre 6 está con signo positivo. Esto va a pasar al otro lado con qué signo? Va a pasar con signo negativo. Y si por favor lo pueden hacer este cálculo acá, 1 sobre 48 más 9 sobre 640, ¿cuánto les sale por favor? 67 sobre 1920. 1920, ¿no? Sí. ¿Alguien puede confirmar por favor? Sí, sale eso. Ya, ahora lo siguiente que hacemos hacen este cálculo acá. 72 sobre 5 menos 7 es cierto, Y me dicen ¿cuánto les sale? 397 sobre 30. 397 sobre 30. ¿Alguien puede confirmarlo? Sí, sale eso. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Vamos a despejarnos. Pongo esto, voy a poner acá paréntesis, voy a reemplazar, paréntesis, y ahora de acá este 1920 está dividiendo. ¿cómo pasaría al otro lado? ¿Será que pasa a dividir o a multiplicar? Multiplicar. Multiplicar, perfecto. Aunque no crean, he visto errores de esta parte como lo pasan. Ahora este 67 está multiplicando, va a pasar a este lado a dividirlo. y ahora esto, por favor, si lo calculan, ¿cuánto les sale la cantidad de equilibrio 1? 379.2238. 2238. Sí, está bien. Ahora lo que hacemos es lo siguiente, como les dije, en el punto de equilibrio nosotros siempre queremos una cantidad entera, ¿no? Por más que sea 379,01, yo siempre voy a redondear al valor superior, al siguiente, ¿no? Así que busco, voy a buscar el signo aproximado, a 380, siempre. ¿Por qué? Porque es preferible tener entero. Y además tampoco no puedo comprar, si yo voy a la tienda y no voy a decir a la señora que me venda la mitad de un lapicero, tampoco voy a comprar la mitad de un teléfono o la mitad de una calculadora. No existe, ¿no? Siempre me van a vender por unidad. Es por eso que voy a poner aproximado a 380. Ahora, ¿qué es lo que hago? Voy a reemplazar en donde voy a reemplazar en la ecuación de la demanda. ¿Cuál es la ecuación de la demanda? Es la siguiente. Es lo de acá arriba, esto voy a copiar, lo voy a poner acá y esto lo pongo en color rojo. De esta ecuación acá, de la demanda, yo ya tengo la X. ¿Qué quiere encontrar? Quiere encontrar cuál es el precio de equilibrio, y el caso acá voy a reemplazar. ¿Cuánto es la cantidad de equilibrio? La cantidad de equilibrio es esta cantidad con los decimales. Yo, al reemplazar la fórmula, voy a poner la cantidad con los decimales, ¿no? Cuidado que pongan el 380 porque va a estar mal, Diego. Van a poner la cantidad con todos los decimales que tienen y así van a calcularme el precio de equilibrio. ¿Y eso cuánto le sale? 9,0671. ¿De vuelta, le escuché? ¿1, Juan? 9,0671. ¿Alguien puede confirmar ese valor, por favor? ¿Sale eso? Sí, está bien. Sí, sale eso. Y ahora pongamos acá, bueno, no quería hacerlo abajo, pero busquemos la manera como lo hacemos esto, a ver. Esto vamos a borrar. meto igual a 100. Y acá pongo el punto de equilibrio, pero ¿qué punto? El punto de equilibrio 1 va a ser igual a, no pela, esto pongo acá, va a ser igual a cuánto? A mi cantidad que es 380 y ¿cuál es mi precio? 9,0671. Y este es el punto de equilibrio 1. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? ¿Cómo sacamos el punto de equilibrio? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, si no tienen dudas, ustedes van a hacer el punto de equilibrio 2 lo mismo que esto. Ustedes ponen acá calculando, a ver, voy a poner acá, calculando el punto de equilibrio 2, ¿no? pero van a ocupar acá, ya no la oferta 1, van a ocupar ¿cuál oferta? La oferta 2 que se encuentra acá. Esta oferta 2 la van a ocupar acá. Y van a sacar su punto de equilibrio 2 acá, ya. Ya después les voy a enseñar cómo se hace eso por calculadora, ¿no? Hay una manera, no es recomendable, pero se aproxima un resultado. No es recomendable hacer, pero ya con la práctica se aprende a hacer este método por calculadora y bueno, después se lo voy a enseñar la próxima ayudantía, cómo hacer el punto de equilibrio por calculadora. Ahora pasemos al punto de equilibrio 3, ¿no? Para el punto de equilibrio 3 yo voy a ocupar la ecuación de la oferta 3, es decir, esta ecuación la voy a ocupar y la voy a reemplazar en la parte de acá. Y esto me va a dar un punto de equilibrio 3, ¿no? Pongo acá que esto representa el 13. Y bueno, con esto vamos a concluir la ayudantía, ¿no? Voy a parar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!